Gracias a un trabajo efectuado por la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública, ayer se decomisó un cargamento de aparente marihuana en la cercanía de la desembocadura del río Claro en el sector de Sirena Parque Nacional Corcovado, en la zona sur del país. La droga encontrada por los oficiales de la Policía de Fronteras está oculta entre los manglares del lugar. En apariencia venía dentro de 18 bultos y 7 paquetes. Además, en el sitio los policías encontraron 56 proyectiles que supuestamente son usados para AK-47. Así lo confirmó el director de la Policía de Fronteras, el comisionado Alan Obando Flores, que indicó que como parte de los patrullajes que realiza la policía en el lugar se logró dar con el decomiso de esta droga. En ese sitio estaba lloviendo y es de difícil acceso. El director de Fronteras indicó que se tuvo la colaboración del Servicio Nacional de Guardacosas, del Servicio de Vigilancia Aérea de la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas, direcciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública. Tras realizar la detallada revisión y las pesquisas respectivas a dicho cargamento, los agentes del APC corroboraron que se trataba de 907 paquetes rectangulares con un peso aproximado a los 500 gramos, cada uno de marihuana, para un peso aproximado a 453 kilogramos. Los trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública, gracias al patrullaje, en la zona sur del país, propiamente en el sector de Sierpe, Corcoado, logramos este fin de semana intervenir en una embarcación que encontramos encallada en la zona. Se coordina con los compañeros de Guardacostas, Vigilancia Aérea para el Apoyo Correspondiente y Fuerza Pública. Se hace una revisión en montaña con ayuda de la Unidad Canina de Fronteras y se logra encontrar varios paquetes que son debidamente sacados de lugar, condiciones sumamente difíciles como pueden apreciar en las diferentes gráficas o videos que van a poder observar. Se logra coordinar con la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía, dando su totalidad a casi media tonelada de aparente marihuana que es entregada a las autoridades correspondientes. Destacarle la labor de patrullaje en esos lugares tan difíciles, pero que es parte de la labor del Ministerio de Seguridad Pública y todos sus cuerpos en conjunto que estamos trabajando en la zona. El pasado viernes, el Guardacostas interceptó dos lanchas, detuvo a seis personas y decomisó dos cargamentos en el Pacífico Sur. En la primera lancha confiscaron 415 paquetes y en la segunda 500 paquetes cada uno con un peso aproximado de un kilogramo de aparente cocaína. Y el miércoles de la semana pasada, la Policía de Fronteras detuvo a dos costarricenses y un nicaragüense, además de conseguir el decomiso de 2.954 paquetes con aparente marihuana, lo cual sumó un aproximado de 1.552 kilogramos de dicha droga.